¡Hola amigos! Oigan, ¿qué creen? Estamos aquí en medio del camino en un lugar que se llama Bodegas Kirache y ellos construyeron una fuente para peregrinos, pero esta fuente no es una fuente común y cualquiera. ¡Tiene vino! Es una fuente especial porque normalmente en el camino te encuentras fuentes de agua y tú así coges y ya no te deshidratas, pero aquí esta bodega es súper súper especial, como dice Bern, porque en vez de agua te da vino. Bueno, al lado tiene agua y al lado tiene vino. Para darles felicidad y alegría a todos los peregrinos que pasan por aquí. ¡Amigos! ¡Hola! Hoy es día de Santiago, Santiago Apóstol y obviamente quien dio origen a todo este camino de Santiago. ¡Vamos a celebrarlo! Están preparando una paella para 200 personas. Imagínense, en un platote enorme. Obviamente hicieron una misa en la iglesia súper súper bonita para todos los peregrinos y los que apoyan en el albergue y después un pachangón con una súper paella en el albergue. Así que hoy hasta que el cuerpo aguante. ¡Morazo nos vemos! ¡Morazo, niños! ¡Morazo! ¡Gracias! ¡Yo sigo sintiéndolo! Aquí lo importante es ponerse cerca de los italianos. ¡Ya, Ana! ¡Ya funciona! ¡Vente! ¡Mira, ven! ¡Ya tenemos cámara! Nos habíamos quedado sin cámara, se nos descompuso, lloramos, sufrimos. Nuestros amigos de Instagram se enteraron de todo el chisme. Y bueno, la tuvimos que mandar a Madrid para que la arreglen. Y como salieron de vacaciones, la tienen hasta finales de agosto. No sabemos cuándo están viendo este vídeo, pero el punto es que durante todo el camino nos quedamos sin cámara. Sí, es una pena porque la verdad es que había paisajes y cosas muy bonitas que no pudimos tomar. Y estamos aquí en Burgos y vamos a enseñarles un poquito porque nos tenemos que quedar más. Porque andábamos viendo lo de la cámara, fuimos a comprarle todo el show y tal, pues ya nos quedamos. Y bueno, vamos a enseñarles en lo que nos decidimos si caminamos 10 kilómetros más o nos quedamos aquí. Vamos a enseñarles. Oigan, al lado de aquí está la catedral, está súper bonito. Dicen que es de las más bonitas de España y sí, a mí sí me hace que sí, de las más bonitas. Y aparte el estilo bóltico me recuerda a Notre Dame de Charles. Ayer nos encontramos una credencial en la catedral y no sabíamos de quién era. Y anduvimos buscando el dueño de la credencial del peregrino en el albergue, en la catedral y nada. Y justo ahorita nos la acabamos de encontrar y el tío ya iba a comprar otra credencial y nada, pues ya. Sí, o sea, una súper súper coincidencia que ya nosotros estamos ahí sellando y él ya la daba por perdida. Así cuando ya la dio por perdida, iba a comprar otra, ahí estábamos nosotros con su credencial. Sí, y justo nosotros íbamos porque queríamos el sello de la catedral. Y si vienen ustedes peregrinos, cuiden muchísimo muchísimo su credencial porque eso es lo que los hace válidos como peregrinos. Y eso hace que te puedas quedar en los albergues, etcétera, etcétera. Burgos era una ciudad amurallada y ya solo quedan seis puertas. Y esta puerta es la puerta principal que da a la catedral. Nos enteramos que hay un castillo por aquí. Y que tiene una vista súper bonita. Vamos a ver si es cierto y a ver si... Si no nos quemamos en el intento porque hace calor. Está buenísimo aquí, o sea, sí vale la pena subir. Súper bonito, súper agradable. La familia, las mascotas, el castillo, la vista. Y es uno de los castillos que nos ha dejado sin aliento. Verdaderamente muy, muy, muy bonito. No es tan grande y espectacular como uno se lo suele imaginar en las películas. Pero tiene su encanto. De verdad tiene un encanto y te atrae. Sí. Muy, muy, muy. Vale la pena. Si vienen vale la pena. Y además aquí también hay un mirador donde pueden ver la ciudad. Y es donde se dan cuenta que en realidad no es tan grande. O sea, vemos hacia dónde continúa el camino a Santiago. La que nos espera, eh. Sí, puros campos de trigo, sin ni un árbol, sin sombra, sin agua, kilómetros solitarios. Que invita a la reflexión. Es la prueba mental, amigos. Sí. Nos acabamos de encontrar la estatua del Cid Campeador. Un personaje súper, súper famoso. Para España. En la edad medieval. Sí, sí, sí. Y estoy, o sea, me puse a leer sobre él porque yo nada más sabía de que eso sí está en que es así. Pero resulta que está aquí en Burgos porque nació aquí cerca. Y entonces está aquí. Es una estatua súper bonita, eh. Y con barba. ¿No te lo imaginabas con barba? No, no. Yo no me lo imaginé así que pueda tener barba. Me parece un guerrero vikingo, así va. Sí. O sea, obviamente no es una foto, es en el rato, pero es extraño que lo representen así. Este bonito edificio es como muy conocido aquí en Burgos y lo conocen como el edificio o el edificio del cordón. Porque si se dan cuenta ahí tiene unos cordones así arriba de la puerta. Y así le pusieron. Como que sí lo conocen popularmente. Y este edificio es emblemático. Bueno, actualmente es un banco, pero anteriormente fue el lugar donde los reyes de España recibieron a Cristóbal Colón. Cuando él regresó de su segundo viaje. Vamos a presentar la Plaza Mayor, que como en muchas ciudades europeas, era la plaza principal de estas ciudades. Lo que me llamó la atención es que aquí los balcones son cerrados. Está súper bonito, se ve súper bonito así cerrado. Y nos acaban de decir que es porque aquí en Burgos hace muchísimo frío. y aún así la gente sale al balcón, pero pues obviamente se protegen del frío y por eso lo cierran. De seguro en la vida debe estar súper bonito aquí. Pues imagínate tú salir y que está cayendo la nieve, la cátedra y tú poder verlo ahí en el balcón. Hay que volver en invierno. Pero son temperaturas de menos 15 grados. Sí, una cosa sí, pero pues te abrigas bien, hombre. Bueno, vamos a ver. Espero les haya gustado Burgos, ya vamos para el albergue. ¿Tú volverías a Burgos? Yo sí, a mí sí me gustaría. A mí también, sobre todo con frío. Con frío debe ser muy padre. Y ya lo sé. Y ya lo sé. Y ya lo sé. Y ya lo sé.